cada presentación es un show estaba peri radiando ya no sé que si tomaste algo dame ese dato porque de verdad destruiste el escenario en una noche de sentencia porque no vimos una mejoría en su presentación en el día de hoy ni noska está sentenciada guerra de los sueños hoy a las 10 de la noche por 40 años juntos